Música Excelentísimo rector decano, director del Grado de Business Analytics, compañeros de SAS también, lo primero dar las gracias a todos vosotros por permitir que ocurra este acto de firma de este acuerdo tan importante para SAS. Es algo tremendamente importante y algo que está muy unido al ADN de nuestra compañía. SAS, de hecho, nació hace más de 40 años en el mundo académico, nació en la Universidad de Carolina del Norte y nació de la curiosidad de dos alumnos que decidieron intentar buscar mucha más eficiencia en el análisis de los datos. Y en ese caso, juntando el mundo de la universidad con el mundo de la agricultura y de la optimización de las cosechas. Pero claro, inmediatamente el análisis estadístico que pusieron en marcha estos dos inquietos estudiantes se extendió a todos y cada una de las esquinas de nuestra sociedad. Algo que ha hecho que ocurra que un mundo de datos se convierta a día de hoy en un mundo de inteligencia. A nosotros, por ese ADN que tenemos, nos encanta volver al mundo de la universidad para ayudar, para compartir con vosotros nuestro conocimiento. Pero quizás haya algo que llegue mucho más allá. Nosotros, y yo que llevo ya unos años en la compañía, os puedo constatar que lo más importante que aporta SAS es algo que llamamos el data for good. Y no son palabras vacías, es algo que ponemos en marcha todos los días, en muchísimos proyectos, en muchísimos segmentos de la sociedad, en muchísimas situaciones muy complicadas, muy complejas, en las que intentamos ayudar. Y de hecho ayudamos y que hace eso, hace que podamos ayudar para hacer de este un mundo mejor de verdad. No como palabras vacías y huecas. Vosotros, los estudiantes, los que participen en este grado, estamos absolutamente convencidos que vais a poder experimentar esa satisfacción de ver de cerca y participar y estudiar para ser parte de esos proyectos que ayudan, como digo, en muchas partes del mundo y en muchos campos. No solo la economía, no solo la medicina, no solo catástrofes naturales, pero, como digo, llegamos muy lejos a todas y cada una de las esquinas de esta sociedad. Vais a ser parte de ello. Haremos juntos un futuro más bonito y haremos de este, como digo, un mundo mejor. Así que, nada más. Muchísimas gracias, rector, decano, director del programa. Gracias a todos y especialmente a Carlos, a don Carlos y a doña Adriana, que han ayudado a hacer de esta ilusión con la que empezó el proyecto, a hacer de esto una realidad muy real, como digo, y muy bonita. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Cristian, y a todo el equipo de SAS, que nos acompañáis hoy aquí, representando en este acto, pues, una… algo que de siempre se supone que acontece en las universidades, que se intentan aproximar a la empresa y que intentan hacer con la empresa pues un proyecto común que enriquezca los programas, que acerque al estudiante, a la vida profesional. Pero esto que, por un lado, no siempre se produce y a veces se denuncia que la universidad está lejos de la empresa, pero con ser importante o haberlo sido siempre, parece que es todavía más importante, es determinante para las nuevas realidades, para las cosas que están viniendo desde el futuro y que ya son presentes y que en la adaptación que las universidades tenemos que hacer para intentar aportar al mundo el tipo de personas que entiendan ese mundo y que manejándose en ese mundo lo hagan mejor, como tú decías, pues, hacerlo de la manera que tiene que ser, que es no solo con el estudio teórico y el dominio de la ciencia que está detrás o de la tecnología que está detrás de esos papeles que luego van a ser llamados a representar, sino con la mano de los que lo están haciendo y de los que les están esperando para que lleguen a aportar eso para lo que les preparamos que aporten. Entonces, creo que en un área como esta de la ciencia de los datos, de la análisis de los datos y de la conexión de eso con la industria y con el mundo real, pues, con más razón nos enorgullece y nos ilusiona mucho haber llegado a un acuerdo con vosotros, que nos ayudéis con este aula que va a representar ese trabajo conjunto y que esto sea el inicio de un camino muy fecundo de colaboración mutua para que vosotros nos deis pistas también de cómo hacer bien ese camino y nosotros os podamos aportar, pues, el tipo de personas que en este sector concreto hagan un valor diferencial en la sociedad. El otro día comentaba precisamente con ocasión de otro acto que verdaderamente parece que cuando dos instituciones se juntan para hacer algo basta con que tengan un interés común que les permita o facturar más o dar una solución mejor o algo tal, pero realmente las uniones que funcionan o los convenios que funcionan son aquellos que se dan entre instituciones que comparten misión y esto que tú decías, y me alegra mucho que lo hayas resaltado como importante, que para nosotros lo es también, es lo que de verdad seguramente dará más sentido a esto, además de que nos venga muy bien y que encontremos puntos comunes que nos ayuden en nuestra actividad, pero el que tengamos cada uno desde el ámbito que nos compete la misión de transformar el mundo a mejor es lo que le da potencia a lo que intentamos empezar hoy y a lo que significa que nuestras dos instituciones se junten para hacer algo. Con lo cual, estamos por ese motivo doblemente encantados y agradecidos a los equipos que habéis hecho posible esto en este itinerario para llegar hoy a este acto formal que representa un poco el fruto de todo vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo y esperemos que represente el fruto también de una colaboración muy fecunda. Así es que muchísimas gracias por este apoyo, por esta presencia y esperemos que sea muy fecunda a futuro. Gracias, Cristian. Gracias. 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 Gracias.